Seguimos informando en la edición central de Info 3, aquí con las noticias en Artigas Televisión Canal 3. Ahora nos metemos de lleno en los hechos más relevantes de las últimas horas en el ámbito policial en el departamento de Artigas. Hechos de destaque en el ámbito policial en este jueves son Operacional 1, seccional Segunda Hurto. Desde un local ubicado en Bypass de Ruta 30, hurtaron una bolsa conteniendo en su interior 35 kilos de latas de aluminio, dos radiadores de bronce de aproximadamente 37 kilos, una batería marca Eliar y una barreta de hierro. El ilícito fue perpetrado mediante daños en el candado de la puerta de acceso al local. Policía científica realizó relevamiento correspondiente. Seccional Segunda Estafa fue perpetrada en perjuicio de una persona del sexo femenino mayor de edad, quien de acuerdo a lo denunciado constató que desconocidos realizaron movimientos de dinero en su cuenta en reiteradas oportunidades. Las actuaciones fueron derivadas a la dirección de investigaciones. Seccional Decimosegunda, Colonia Rivera, Foco Igneo en Campo. Se registró en horas de la noche de ayer en Camino 18 de Julio, Colonia Rivera, en el cual se quemaron entre una a dos hectáreas de pasto y algunas tramas del alambrado. No hubo personas lesionadas ni pérdidas materiales. Un equipo del cuartelillo de bomberos trabajó en la extinción del fuego. Dirección de Grupos de Apoyo, Pado, Foco Igneo. Se registró ayer en horas de la tarde en campos existentes detrás de fincas ubicadas en calle San Salvador al sur, en el cual un depósito de madera ubicado al fondo de una de las casas con herramientas varias y un abordeador en su interior resultó totalmente quemada. No hubo lesionados. Bomberos trabajaron en la extinción del fuego. Zona Operacional 2, Unidad de Investigaciones, Motocicleta Recuperada. Mediante actuaciones realizadas por efectivos policiales de seccional séptima, en siniestro de tránsito registrado próximo al mediodía de ayer en calles Aparicio Sarabia y Joaquín Suárez, en el cual una motocicleta Jumbo modelo Max colisionó con un automóvil marca Renault modelo Witt, se estableció que la motocicleta protagonista del siniestro había sido hurtada en el mes de enero del año 2019 en horas de la noche desde frente a una finca ubicada en continuación de calle Joaquín Suárez y la chapa matrícula que llevaba puesta no coincidía con la numeración de chasis y motor de la misma. De acuerdo a lo expresado por su conductor, hace aproximadamente dos meses cambió un automóvil por el Birodado sin recibir documentos del mismo, desconociendo que era hurtado. Enterada la señora fiscal letrado departamental de Bella Unión de primer turno, dispuso indagar al conductor de la motocicleta y luego emplazarlo sin fecha a disposición de fiscalía, ubicar e indagar a la persona con la cual hizo el cambio de vehículo e informarla nuevamente. Persona conducida por la policía con varios efectos hurtados fue condenada. Referente a hecho que fuera informado en comunicado de prensa del día lunes próximo pasado, en el cual en horas de la mañana del día domingo 30 de Los Corrientes, fue conducida por efectivos policiales que cumplían servicio en el GRT, una persona del sexo masculino de 32 años de edad, poseedora de antecedentes judiciales, la que llevaba varios efectos hurtados, quien por disposición judicial ingresó detenida. Culminadas las actuaciones, en sede fiscal y judicial, el señor juez letrado actuante, dispuso formalizar la investigación contra el imputado, la persona de iniciales ASCR, de 32 años de edad y por sentencia lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de hurto especialmente agravado en grado de tentativa a la pena de cuatro meses de prisión a cumplirse en la modalidad de libertad a prueba, conforme lo establecido en el artículo 295 bis del Código del Proceso Penal, con las obligaciones impuestas en los numerales 1 a 4 de dicha norma. Esto es residencia en un lugar determinado, donde sea posible la supervisión por la Oficina de Libertad Asistida, sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la oficina, presentación una vez por semana en la seccional policial de su domicilio, conforme a lo dispuesto en el numeral 1 de este artículo, prestación de servicios comunitarios consistentes en la obligación de cumplir con las tareas que se le asignen, teniendo en cuenta su aptitud e idoneidad, en organismos públicos o en organizaciones no gubernamentales, cuyos fines sean de evidente utilidad social, esta medida no podrá sobrepasar las dos horas diarias o las doce semanales durante cuatro meses, todo con descuento de detención sufrido, siendo de su cargo las accesorías legales de rigor. Zona Operacional 3, seccional tercera, hurto de teléfono celular. A la hora 17.30 del día martes, fue denunciado el hurto de un teléfono celular marca Samsung, modelo Galaxy A21 de color azul, sustraído desde el interior de una finca, ubicada en zonas de Virgen de los 33. Las actuaciones fueron derivadas a la dirección de investigaciones.